Toda tu juventud vivirás para aprender, te prepararás también. Siempre lucharás, desearás con Él, toda la adversidad, orarás y estudiarás por mi historia. No quiera que estés, ideales llevarás en tu corazón la espalda y libertad. En el mundo habrá una nueva hermandad, en que hombres como tú aprenden a volar. Toda tu juventud vivirás para aprender, te prepararás también. Siempre lucharás, desearás con Él, toda la adversidad, orarás y estudiarás por mi historia. No quiera que estés, ideales llevarás en tu corazón la espalda y libertad. Toda tu juventud vivirás para aprender, te prepararás también. Siempre lucharás, desearás con Él.